Selección de cable UTP y FO Para seleccionar el cable de par trenzado y el cable de fibra óptica requeridos para el cableado estructurado de una red LAN, hay que considerar el cableado horizontal de pares trenzados de cobre que va de los sitios de trabajo hasta el patch panel ubicado en el bastidor de telecomunicaciones que se encuentra en el mismo piso del edificio a una distancia menor a 100 metros y el cableado vertical de fibra óptica que interconecta los distribuidores ubicados en los diferentes pisos del edificio y que puede estar a una distancia mayor a los 100 metros. También es necesario considerar el cableado vertebral de fibra óptica para enlazar dos o más edificios de la misma empresa. El cable de par trenzado consiste de pares de alambre de cobre trenzados. De esta forma, los conductores se autoinducen, evitando interferencias con los demás pares del cable y permitiendo la transferencia de datos a largas distancias. En redes de datos, se ocupa el cable de cuatro pares. Es muy importante que aprendas a identificar los tipos de cables de par trenzado UTP, STP y FTP, así como a escoger la categoría que mejor se adapte a las necesidades del cliente o instalarlo de acuerdo a las especificaciones del proyecto de cableado estructurado. Tipos de cable de par trenzado El cable UTP o par trenzado sin blindaje es el más común en el mercado debido a su bajo costo, accesibilidad y fácil instalación. Sin embargo, a altas velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias electromagnéticas del medio ambiente. Para la terminación del cable se utilizan conectores RJ-45. El cable FTP es parecido al cable UTP. Sus pares no están apantallados, pero dispone de una pantalla metálica que envuelve los cuatro pares para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Sus propiedades de transmisión son muy parecidas a las del UTP. Además, puede utilizar los mismos conectores RJ-45. Tiene un precio intermedio entre el UTP y STP. En el cable STP o par trenzado con blindaje, cada par tiene una cubierta de malla conductora que actúa de pantalla frente a interferencias y ruido eléctrico. El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar. La pantalla del STP, para que sea más eficaz, requiere conectarse a tierra física. Con el cable STP se deben utilizar conectores RJ-49. Se utiliza en ambientes con fuertes inducciones o interferencias externas, cerca de tendidos eléctricos de potencia, radiodifusoras o en industrias que utilicen fuentes de inducción, como grandes motores eléctricos y transformadores. Selección de cable UTP Para seleccionar el cable UTP, hay que considerar las categorías existentes, que se diferencian según la cantidad de torsiones que se tenga en el trenzado por cada metro de cable, y la velocidad de datos que puede transportar el cable. Algunos fabricantes marcan en cada metro de cable las especificaciones de la categoría para facilitar su identificación. Una de las categorías más usadas es la categoría 3, comúnmente llamado CAT 3, que es un cable diseñado para transportar fielmente datos hasta 10 Mbps. El cable de categoría 5 es usado para transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps. Actualmente es muy utilizado en redes LAN de edificios corporativos que tienen nodos de red de 100 Mbps. Otra variante es la categoría 5E, mejorada, que se utiliza para conexiones y aplicaciones de hasta 1000 Mbps. En los diseños actuales de cablado estructurado, se recomienda al menos utilizar la categoría 5E para cubrir satisfactoriamente los requerimientos de altas velocidades. El cable de categoría 6 se usa para conexiones Gigabit Ethernet, donde alcanza velocidades de transferencia de hasta 1 Mbps, y es compatible con los estándares de categoría 5, 5E y categoría 3. Los cableados horizontales de los nuevos edificios corporativos utilizan esta categoría de cableado para contar con una red de datos escalable, es decir, que pueda manejar la velocidad actual de las redes LAN de 100 Mbps y que esté preparada para satisfacer las necesidades de redes futuras, como transferencia de video digital, hasta de 1 Gbps. El cable de categoría 6A o categoría 6A aumentada, se usa para conexiones Gigabit Ethernet, donde alcanza velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps. Tipos de fibras El uso del cable de fibra óptica en el cableado vertical y para los enlaces vertebrales entre edificios, resuelve problemas ligados al medio ambiente gracias a su inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas, además de su baja atenuación y su gran ancho de banda. Permite garantizar la transmisión de la información con seguridad y confiabilidad. Los dos tipos de fibra más usados son La fibra óptica multimodo, que se caracteriza por tener un núcleo de mayor diámetro que el de la fibra monomodo, por donde pueden viajar varios rayos de luz. Tiene mayor atenuación por kilómetro comparada con la fibra óptica monomodo. La fibra monomodo tiene un núcleo de diámetro mucho menor que el de la fibra óptica multimodo, por donde puede viajar un solo rayo de luz. Tiene menor atenuación por kilómetro respecto a la fibra multimodo, ya que se utiliza con un rayo de luz láser muy estable. Cable interior de fibra óptica En distancias menores a 2.000 metros, se utiliza la fibra óptica multimodo, debido a que los transmisores y receptores de los dispositivos de red, como switches o ruteadores ópticos que utilizan fibra multimodo, son más económicos de los que utilizan fibra monomodo. El tipo de fibra óptica multimodo más utilizado es el de 62.5-125 micrómetros de diámetro en el núcleo y el revestimiento, respectivamente. Actualmente es el estándar para las comunicaciones de las redes LAN. El cable a utilizar en instalaciones de cableado vertical debe ser de cubierta de PVC, color gris antiflama, para utilización en interiores y con fibras multimodo de índice gradual de 62.5-125 para longitudes de onda de 850 nanómetros y 1.310 nanómetros. En la figura se muestra un cable de 6 fibras ópticas. Cable interior exterior de fibra óptica Para enlaces entre edificios de una empresa que se encuentran a menos de 2.000 metros, se utiliza el cable interior exterior antiflama con fibras multimodo. Este cable se puede tender hasta los distribuidores de fibra óptica ubicados en los bastidores de telecomunicaciones. En caso de utilizar cable para uso exterior en los enlaces entre edificios, es necesario realizar el cambio de tipo de cable en cada edificio, de cable exterior a interior, en el registro de acometida y llevar el cable de uso interior hasta los distribuidores de fibra óptica. Para enlaces mayores a 2.000 metros, se debe utilizar cable de fibras monomodo de dispersión normal para uso exterior en canalizaciones, el cual proporciona mayor alcance cuando se utiliza con transmisores láser. Jumper óptico o cordón de parcheo de fibra óptica Se utilizan para la interconexión entre distribuidores de fibra óptica y los equipos de telecomunicaciones, concentradores, switches, ruteadores, etc. El cordón de parcheo debe ser del mismo tipo de fibra óptica utilizada en el cableado vertical o vertebral, es decir, multimodo, color naranja, si el enlace es menor a 2.000 metros y monomodo, color amarillo, para distancias mayores. Recuerda que el cable de par trenzado de pares de cobre se utiliza para el cableado horizontal, que va de los sitios de trabajo hasta el patch panel ubicado en el bastidor de telecomunicaciones que se encuentra en el mismo piso del edificio a una distancia menor a 100 metros y el cable de fibra óptica se utiliza para el cableado vertical y el cableado vertebral entre edificios. En distancias menores a 2.000 metros se utiliza la fibra óptica multimodo. El cordón de parcheo debe ser del mismo tipo de fibra óptica utilizada en el cableado vertical o vertebral, es decir, multimodo, color naranja, y monomodo, color amarillo. Gracias. 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 De esta forma, los conductores se autoinducen evitando interferencias con los demás pares del cable y permitiendo la transferencia de datos a largas distancias. En redes de datos se ocupa el cable de cuatro pares. Es muy importante que aprendas a identificar los típicos y que puede estar a una distancia mayor a los 100 metros. También es necesario considerar el cableado vertebral de fibra óptica para enlazar dos o más edificios de la misma empresa. El cable de par trenzado consiste de pares de alambre de cobre trenzados de cables de par trenzado UTP, STP y FTP, así como a escoger la categoría que mejor se adapte a las necesidades del cliente o instalarlo de acuerdo a las especificaciones del proyecto de cableado estructurado. Selección de cable UTP y FO Para seleccionar el cable de par trenzado y el cable de fibra óptica requeridos para el cableado estructurado de una red LAN, hay que considerar el cableado horizontal de pares trenzados de cobre que va de los sitios de trabajo hasta el patch panel ubicado en el bastidor de telecomunicaciones que se encuentra en el mismo piso del edificio a una distancia menor a 100 metros y el cableado vertical de fibra óptica que interconecta los distribuidores ubicados en los diferentes pisos del edificio.